Qué fijoso que es. Hoy me encuentro un multiple, yo como costly essentials mal, mal, mal... Dicé, ¿qué pasa? Mirá el agua que me pierda por no tener campo, díste. ¡No...! ¡P voitete, Padre! ¡No puede tener tanta mala onda! ¡No...! Está lo que te dicen, dicen, díste, de ese, la corta sigue así, Poroteneca comer barro todo, y el otro..." Dice, ¿alcanzará el barro para todo? ¡Ja- ja- ja- ja ¡Pasta! ¡Pará! Tú sabe que esa onda del premio... ¡N stockce! ¡Nos ponen de voluntad! Ponen de voluntad. Tomen servilleta, sí. Gracias, querido. Señor, dígame, la mesa está servida, que me pareció que daba. La mesa está servida. Qué bien lo dice, qué bien lo dice. Los Rosarios nos reímos de muchas cosas. Ahora, Chiqui, en cada show siempre hay uno, viste, que viene con mala onda, cara de traste, amargado para ponerle el título. ¿Qué hacemos en eso? No, lo jugás un poquitito al principio. Yo veo que te interrelacionás con él, ¿no? Sí, no, obviamente, primero... Te das cuenta, primero lo sembranteás, a ver cómo viene, si está mal, después le tirás algo bien directo y si el tipo no se engancha, lo dejás solo. Ya lo dejás, pobrecito. Hay gente que te desafía, me dice, a mí no me hace reír nadie, y ando a un psicólogo. Es tan lindo reírse, y en estos tiempos tan maravilloso. Pero de verdad, esto, fuera de broma, la risa es salud. Obvio. Es salud. Por supuesto. Pero comprobado y científicamente, yo lo doy en clase este tema. Los chicos que se ríen desde pequeños son personas... Gorditas rozagantes. No, no, personas aptas para laburar, para relacionarse, digamos, y los adultos que se ríen tienen mejor la piel. Desde el punto de vista energético también tiene que ver el tema de la risa. Bueno, digamos, vamos a otro tema. Se dice que donde hay risa, donde hay buena onda de energía, están los ángeles, que te dan buena vida, te dan salud, te dan felicidad. Donde hay mala energía, por cosa negativa, los ángeles no están. Bueno, y convivir con un amargo, con... No, se puede, eh. No, se puede, ya, ya, ya. Estamos buenos. Era la invitación al mate para... Convivir con una persona que no tiene humor... Sí. ...y que es difícil. Yo no podría. Es más, yo te diría... Sobre todo si es un integrante de la familia. Dudar de las personas que no se ríen. Hay que dudar. De la gente que no se ríen, de la que no toma mate y de la que no toma cerveza. De esa gente, alejate. Sí. Dice, no, yo no tomo mate. Bueno, sentate lejos. Yo tomo mate, pero no tomo cerveza. No tomás cerveza, bueno, pero ya te reí si tomás mate. Pero que las hay, ey. Que las hay, las hay también, eh. Hay gente que va al teatro a desafiarte. Como decía, chico recién. Bueno, yo te pagué una gamba a la entrada, ve, ve, dale, a ver. Y la mujer le dice, cortate bien la puta que chocó. No, no, dejálo, lo tuve, te habré que ver. Dale, ve, hacerme reír. No, no, no le arrancó una sonrisa. Están haciendo la cola y te dicen, mirá que yo no me río nunca, eh. Jodete. No te mire, no me importa. Pero quedaste en tu casa. A mí ya me pagaste. Mirá que me voy, eh. Anda, anda, tranquilo. Claro, yo no me río nunca, eh. Eso me pasaba cuando yo no la podía colocar nunca tampoco. Cuando tenía problemas de virilidad. Claro. A poco me reía, viejo tonto. Ahora son los menos, eh. Yo ya no me peló más, eh. La gente tiene buena onda. En una época me he bajado del escenario y decíle, a ver qué pasa. A ver, te juro. Pero ya no lo hago más. No debes ser yo de esa época y decíle, a ver qué pasa, eh. Lo he dicho varias veces. ¿De qué te reís vos? ¿Qué cosa te hace reír? Explícamelo. No lo hago más. No, ¿por qué parte estás haciendo...? Porque Roberto al oído me... No se espalda. No te pelee. No se espalda porque el resto de la gente está para... Claro, pero ¿por qué te enfocaste ese...? Hay un contrasentido ahí. El tipo que va a ver un show de humor y tiene cara de traste. No, no, no. A lo mejor lo llevaron. 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 Bueno, no ha pasado nosotros en eventos que hemos organizado, en la cual la madre de la novia, bueno, viene Gachi y en él va a venir Gachi. Y cuando llegamos la novia dice, ¿para qué me trajiste esto? Es más, cuando nosotros vamos a organizar algún evento le decimos, avísale por lo menos a la novia que va a haber algo. ¿Qué le gusta a los novia? O avísale que va a haber algo. Claro. Bueno, la sorpresa a mí es llegar nosotros, ser la sorpresa a nosotros, a veces está buenísima. Prefiero el lomo crudo. Pero, viste... Lo que nos lleva a algo más amplio, ¿no? ¿Qué importante es el sentido del humor en la vida? Sí, en la vida. Sí, es fundamental. Todo es bueno para el humor porque vos podés decir cosas con humor. Hay casos, dices el lomo, dice, mozo, señor, si tiene un valium, por favor. Dice, se siente mal, dice, no, pero esta carne tiene unos nervios. Le está diciendo, esta carne es de porquería. ¿Entendés? O sea, hay muchas formas de usar el humor. De quejarte. De quejarte mediante el humor. A mí me ha pasado en un restaurante, no lo voy a nombrar, no me atendían, no me atendían, no me atendían, pero estaba hace media hora. Lo llamé. ¿Me puede mandar una pizza? ¿Dónde? Estoy en la mesa acá donde le levanto la mano. Claro. En eso es reaccionar. Y sigue hace media hora, que el pozo lo viene y le va a mandar una pizza a cama. Te viene ardiendo, claro. Sí, ¿viste? Muy bueno. Muy bueno. Te la corto en ocho porciones. Y dice, no, en seis porque estoy haciendo dieta, pelotudo. No, eso es reaccionar bien. La gente reacciona de otra manera. Se pelea con el mozo. Claro. Le sube la presión. Le sube la presión. No me atendía nunca. Le sube la presión. Le sube la presión. Le sube la presión. Le sube la presión. No sirve para agarrarse, ¿eh? Chicos, hagamos tipo can-can. Todos para allá, va. ¡Una! Ahí está. ¡Una! Y como habrán visto, este plan a lo... Exacto. Le sube la mozla en la parte... Y yo que venía en OJ. ¿Cuántos años viniendo en OJ? ¿Viste? Ya, no. Nunca más ahora. No, averigua, pero se le ve la uña negra. Lo que decía recién, chiqui, decir las cosas que a veces le duelen a uno, pero las puede decir con humor tranquilamente. Yo me vivo acordando de mi vieja que murió hace, ¿cuánto? ¿Tres años murió mi vieja? Bueno, pero nos vivíamos riendo en mi casa porque de cosas que hacía mi vieja. Es más, tenemos... Estoy muy gracioso. Tenemos un perro nuevo en mi casa. Sí. Un perro nuevo. Que tiene la cara de mi vieja. Tiene la cara de la madre de él. Mira. Tiene la cara, te lo juro, te lo juro. ¿Vas a ver que se ha reencarnado mi suegra en ese animal? Es igual porque es igual, tiene lo mismo que esto de tu madre. Mira más, ché. Sí. No, no, porque me hago un hijo. Es un chichu, no sé si lo tenés. Lo que sí a mamá no la sacábamos cagada del patio. Claro. Eso sí. A mamá o a mamá. Qué bueno, ché. Mira vos. Usted lo juro. Sigue presente ahí. Ché, va. ¿Cómo son los animales? Las mujeres siempre quieren más. ¿Es verdad que las mujeres quieren más los animales que al marido? Al perro que al marido. No es mi caso. ¿No es tu caso? No es mi caso. No creo de gachi. Aparte no lo diría acá. Pero, no, no, de verdad que no es mi caso. No, lo quieren por igual, lo quieren por igual. Sí. No, pero nosotros ahora con el perro estamos así como dos abuelitos. Sí, con la ñatita. Sí. Ay, coche y popaño y popaño. ¿Por qué gusta eso que la mujer... No, no, porque yo hice una investigación y llegué a la conclusión de que sí. Porque, por ejemplo, viste cuando el perro le mea toda la casa. Sí. La mujer, vos le dices, mirá como te mea todo. Y dices, bueno, pobrecito. Pobrecito, está marcando el territorio, porque está en serio y quiere dar una perrita. Ahora vos se te caen dos gotitas de pis en la tabla del baño. Me daste la tabla de vuelta. No, 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 no. No te entiendes que vuelve a marcar el territorio. Estás describiendo a las mujeres. Obviamente. Con humor, siempre con humor. Obviamente. Tal vez me acuerdo, me decía, yo le vine con un perro, me dice, mirá lo que me trajeron. Le digo, ¿qué es eso? Es un perro. Le digo, pero le faltan las patas ese perro. Ah. Me dice, pobrecito. Pobrecito, me amó. Lo que pasa es que, dice, tuve un accidente y lo operaron, la tuvieron que cortar las cuatro patas. Dice, ¿qué nombre le ponemos? Le digo, y ninguno. Bueno, si lo va a llamar, no va a venir el perro. Bueno, atención, voy con un comercial mientras los muchachos siguen acompañándonos con el mejor humor. ¿Qué le pasa? A los camarógrafos, por favor. Con postura. Claro. Tocamos al uno así movido. Qué buenos están los mates que se va chiqui a ver. Espectacular. Mate de medio, mate de medio. Contaba el chiqui lo del perro. Bueno, a mi hermano le regalaron un perrito, ¿no? Entonces dice, ay, qué lindo perrito. Me dice, no, hermosísimo el perro. Me dice, aparte, perro lee. Sí. Ah, bueno. Estamos completos. No, no. Ah, sí. Mi hermano el domingo se levanta, se levanta, compra el decano de la prensa argentina. Sí. Él agarra deporte, suplementa a mujer para la mujer de él, manda mate y le da el perro, le da la parte de turismo, ¿no? Ah, la mierda. Entonces los dientes en el medio, empieza a leer el diálogo, mi hermano lo mira al perro y el perro estaba así. Mirá vos qué huella. Entonces, la mujer de mi hermano lo mira y dice, ¿eh? Mirá, sí. Ya lo voy a cagar, este perrito. Y, ¿qué opina de Cancún? Entonces la mujer le dice, el perro lee, no habla, pelotudo. Muy bueno. Algunos mensajes de la gente. A ver, ¿qué te hace reír a vos? Que estás viendo este programa. Dale. Sí, que dice, cuando alguien se cae no puedo evitar reírme. Sí. Laura, los lombrices son buenísimos, felicitaciones. Andrea, me hacen reír los tres locos lindos y la más loquita de las actrices que están allí. Gracias por divertirnos tanto. Lidia, felicito a quienes tienen el oficio de hacer reír. Valeria, me río mucho cuando me junto con mis amigas Vale, Fer y Ley a tomar mate mientras los chicos están en la escuela. Nos reímos porque le sacamos el cuero a nuestros hombres. Y Fernando dice, la cara de mi suegra. Siempre cae, la suegra de cajón cae, pero el tipo que se cae. Mi suegra es un ángel, dijo el tipo. Yo te soy de suegra, pero la mía todavía vive. Y el que pasa por un... El que se cae, por ejemplo, el que dijo al principio, caerse, hacer el ridículo. No, hay que quedarse tirado. Hay que quedarse tirado y hacer seleccionado. No, o seguir rengueando. Lo peor que hay que hacer es levantarse o tratar de subsanar rápidamente ese error. No pasó nada, mentira. La gente se da cuenta que ya vos te sorprende. No, porque haces a pito. Sí. Vos cuando te enteras billete, querés parate, haces a pito, seguí, seguí un trato más. Y es peor eso, eso es peor. Claro. Eso es peor, eh. Pero, ¿han pasado algunos por esa situación? Una vez me caí en un ensayo de arriba de la escalera de la revista. Ay, mamita, que le estaban todas las... Agárrenlo que hubo una bola de fuego, ¿sabés cómo venía? De arriba. Y no fue chiste, chaval. Yo no salí a despedir. Salimos en el final del show, salté y se hizo un agujero en el escenario. Sí. Me fui. Me fui al fondo. Te lo juro, perdió. Desaparecí. Sí, se rompió un tablón, desaparecí. Yo en el Teatro Metropolitán de Buenos Aires me caí en el pozo del Montacarga, el Teatro. Eso fue cuando me fracturé el homóplato, todo el hecho pelón. No, eso no es humor. Ni ganas de reír me tenía. Claro. No, 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 fue terrible. Pero caídas como para reírse así, no... Lo que pasó, sabía que el pibe se encontró con el amigo y dice, ¿cómo andá allí, mamen? Y dice, ¿qué pasa, mi abuelo? ¿Cuál es el falleció? Y yo, ¿qué pasó? Y nada, viste, andaba con Alzheimer. Alzheimer, entonces salió a caminar y no va a que se cae dentro de un pozo que estaban haciendo, viste, la luz. Uy, no me diga que... No, vos sabés que no. Se pudo salir del pozo. Salir del pozo. Siguió caminando y se cayó, viste, que estaban arreglando las calles. Entonces se cayó dentro del pozo de aguas. Se cayó, bum, al bajo así, se le vino de toda la tierra. Uy, no me diga que murió. No, no, vos sabés que no, 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 no murió. Pudo zafar, zafó el viejo. Siguió caminando y tropieza y se cae así, golpea la cabeza contra un marco con el canto. No me diga que se golpeó, murió. No, vos sabés que no, no. Siguió caminando el viejo y resulta que pasa por una mudanza y se viene un piano que estaba ahí y se viene un bum, le cae el piano. Ahí sí. Lo mató el... No, vos sabés que no. Loco, ¿de qué murió tu abuelo? Y lo tuvimos de cagatito. La suegra, pobre suegra, un mensaje que hace reír la cara de la suegra, eso es una falta de respeto. El problema de la suegra es con la nuera. El problema de la suegra es con la nuera. Sí, están para eso. Yo me acuerdo, mi suegra estaba, los últimos años estaba en silla de ruedas y yo llegaba y le decía, te voy a llevar a caminar por calle Coro Barlado del Monumento y te dejo. Te dejo un coro al río. Roberto, me decía, Roberto, mirá lo que me dice Graciela. Te lo va a hacer, te lo va a hacer. Y uno se imagina la situación y... Pero la suegra es tuera. ...de única, ¿no? Con la silla de ruedas ahí enfilando hacia el río. Qué mala persona. Yo lo decía siempre. Ah, sí. No tenía problema, no. Pero hay tipos que suelo ver a las mujeres a... ¿Y qué padeció? ...risa. Efectivamente. Se calla en el río. Este es el final de la historia. Hay tipos que hacen reír naturalmente, no necesitan ningún esfuerzo. No, hay gente que tiene así... Bueno, es más, yo creo, me parece que los que estamos acá. Es una condición del humorista tener esa característica de ser un tipo chispeante, que el humor sea innato o no. Sí, es una característica de la persona. El tema está de poder profesionalizarlo. Claro. Y tienes que profesionalizarlo con un pedazo de churro en la boca. No sé si te parece. No, no, porque... Y qué bien modula. Qué bien modula con el churro. Pero tienes que analizarlo con medio churro en la boca, me dijo, ¿eh? Ah, si yo te digo fósforo. ¿Hacés fatura? Cricket. Mirá, la mesa está impecada. Muy bien, yo creo que seríamos insoportables si estamos todo el día así. Sí. No estamos todo el día así. Pero sí que somos, me parece, por las veces que hemos estado juntos, de buen humor. Ah. Personas de buen humor. No estamos todo el día al palo porque... No, seguro. Qué sé yo, voy al gimnasio, voy a algún lugar y me dicen, pero usted es muy seria. Bueno, señora, no voy a estar todo el tiempo revoleando la pata. Venga, con la churro. Viste, pareme un poquito. Si fue la ginecóloga, ¿qué me va a pedir, señor? Que ande con el espéculo acá. Bueno. A ver, a ver, a ver. Hace con sí, hace con sí. ¿Es tiempo de cambiar la yerba o se la aguanta? Se la aguanta. Se la aguanta, ¿no? Venimos bárbaros. ¿A auspicia este momento? No. Cómo no. Está bueno, ¿eh? Vamos a haberlo sabido antes. Para implementarlo. Veníamos con él. Nos quedamos un rato más, vamos al corte, seguimos hablando y escuchando a estos referentes del humor rosarino. En pausa ya volvemos.